El día especial es el de hoy, amanecimos con vida y con salud. Para alabar a Dios, todos los días Dios te levanta, te da salud y buena vida en la tierra. Dios te creó como su hijo para adorarle a Él. La gloria irá aquí. Dios te provee de buena vida. Así que cuídala y gózate con Cristo. Amén. 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 Amén.